Partida en la quinta válida para el 5 y 6, la largada es bastante pareja, viene rápidamente Oni Davey a dominar la carrera, ataca Cortesano por segunda línea, viene Amor de Padre para el tercero, ataca Raftar, el favorito viene al cuarto, en el quinto lugar está avanzando Golden Jet, luego lo hace por la parte exterior avanzando el caballo Casalvier y otro que mejora es el caballo el de Ricardo por la parte exterior, ahí pelea por el primer lugar dominando ahora Raftar que de viaje pasa, el caballo Cortesano corre en el segundo, en el tercero Oni Davey, cuarto por de Padre, quinto Golden Jet, luego lo está haciendo por la parte exterior de la cancha el caballo de Big Madison, este avanza bien por fuera, luego corre por la parte interior de la cancha el de Capi, enseguida trata de mejorar un poco el caballo Touchdown cuando vienen a la última curva, Raftar está dominando cuando entran en la recta final se escapó el caballo Raftar, mientras tanto ataca por la parte central Cortesano para el segundo, Amor de Padre viene para el tercero y el caballo Big Madison para el cuarto, pero Raftar está galopando, muy fácil con Ismerio Villalobos, trata 12, 13, 14, 15 cuerpos en la punta, muy fácil, les ganó el caballo Raftar, en el segundo Cortesano, tercero en la raya Mordepadre, cuarto el caballo Oni Davey, luego está llegando The Big Madison junto con Touchdown, detrás de este Indian Wells, el caballo Casalvieri, Golden Jet, Kevin John del Capi, arribando último el de Ricardo.